Recordando al ex gobernador regional Vladimir Serrón y señalando al partido político que se encuentra en el poder, las autoridades se dirigieron a los representantes de las municipalidades provinciales y distritales y de algunas dependencias del Estado que estuvieron presentes en la sesión solemne del centésimo y nonagésimo cuarto aniversario de la creación del departamento de Junín. Sí, es un día más y es un día histórico como todos los 13 de septiembre, un día que conmemora la creación de nuestro departamento de Junín por el excelentísimo Simón Bolívar hace más de 194 años y de igual manera estamos acá todos presentes, autoridades locales, provinciales, distritales, gobierno regional aunándonos a este día tan importante de celebración de fiesta, de regocijo, llena de patriotismo y con ese orgullo y ese privilegio de ser juninense porque en nuestra región se gestó no sólo la libertad de nuestro país sino también de toda Latinoamérica como la historia nos ha enseñado. Con la misa Tedeo y el paseo a la bandera se dio inicio a las celebraciones de un aniversario más de la región Junín. Las autoridades del Legislativo y Ejecutivo encabezaron la mesa principal. En medio del discurso del consejero delegado Saúl Arcos mencionó su pesar al no encontrarse presente Vladimir Cerro. De este aniversario creo que quien falta aquí es nuestro hermano Vladimir Cerro. De lugar donde él se encuentre estamos con él y creo que él también está con cada uno de nosotros y el deseo que tiene él es que sus funcionarios, los trabajadores del gobierno regional, los alcaldes de cada uno de vuestras provincias y distritos, vuestros regidores y vuestras todas autoridades que nos encontremos en un lugar preponderante en el cual tenemos ese compromiso de trabajar. Es necesario porque nosotros como gobierno regional y siendo de Perú Libre tenemos un compatriota, un hermano que está encarcelado indebidamente y el cual nos permite en todo caso también recordarlo. Yo sé que él también está siendo partícipe de esta ceremonia, de esta alagavía y de esta gran alegría de la celebración de este aniversario. No creo que tampoco sea indiferente a ellos, por eso que mi persona lo ha nombrado y creo que también mi reconocimiento al doctor Vladimir y bueno, hay un espacio vacío en la cual nosotros como región también tenemos que poderlo mencionar a él. ¿Esto no será quizás un motivo de sanción o llamar la atención por parte del Consejo Regional ya que vemos que no todos son partidarios de Perú Libre? No, no, en el tema del aniversario, el aniversario es para quienes somos o no del partido de Perú Libre, es esa alegría y satisfacción y una celebración en la que debemos participar e identificar toda la población de la región junín dejando de lado las diferencias de colores políticos y partidarios. Según lo señalado por Arcos, se deben dejar de lado los colores partidarios, pero en los mensajes de las autoridades y más en un aniversario de creación, aún se menciona a un partido político. El gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela, remarcó el plan de trabajo que el partido al que está afiliado estaría implantando dentro de la región. Tenemos cuatro años de retraso, donde el odio político y la mezquindad primó, pues la política de venganza impidió que la población pueda aprovechar los beneficios de las obras que hoy, o que hasta hoy, por ese revanchismo, no están a beneficio del pueblo. Quizá el tiempo no se pueda recuperar, pero ya no tenemos por qué mirar hacia atrás y mucho menos lamentarnos. Nos queda trabajar con mucho esfuerzo y coraje por las provincias de la región. Nosotros, conjuntamente, venimos haciendo esfuerzos intergubernamentales, trabajando, pensando en el bienestar público, a pesar de las circunstancias que nos toca enfrentar. Pero ello no es óbice para continuar con el plan de gobierno de Perú Libre, ahora plan de gobierno regional, que contó con el respaldo del pueblo en las últimas elecciones pasadas. Nosotros tenemos un rumbo, tenemos un horizonte, tenemos un planteamiento ideológico, programático, tenemos un equipo de gestión que viene trabajando, no solo estos días, sino en gestión ya como autoridades desde el primero de enero, pero como equipo de trabajo, ya desde junio del año pasado, cuando nuestro equipo elaboró el plan de Perú Libre de llegar al gobierno regional, y el cual ha sido, como bien se sabe, legitimado el 7 de octubre del año pasado, donde gracias a nuestro pueblo de Junín, hoy somos autoridades, y a este le estamos dando estricto cumplimiento y ejecución en estos ocho meses que han pasado. Al parecer, aún se mantiene un discurso de campaña política. El plan de gestión engloba a una candidatura de partido político, y en ese sentido, cuando nosotros fuimos candidatos, el plan de trabajo técnico es en mérito un planteamiento ideológico, programático y lógicamente partidario, que ha recibido el favor de la población, y en este momento nosotros lo estamos ejecutando. Muchas gracias.